A ver, devuélveme mi celular No vayas a mi chat grupal, por favor Eso es solo para los hombres Para Abre esta maldita puerta ¿Qué? ¿Qué? Tú y tus amigos se mandan imágenes de sus bolas entre sí mismos No se supone que tú sepas Eso es jodidamente raro Eso no es raro Son los chicos Así que ellos saben cómo se ven tus bolas Claro que sí No No No, ¿ustedes hacen eso? ¿Ustedes hacen eso de verdad? No, 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 no A ver No, sí o no Confirmo, allá no coche La mejor ¿Qué fue eso? ¡Muchas gracias! ¡Express Skin! ¡Muchísimas gracias! ¡Por Dios! Llegaste en un momento de un buen meme No lo entenderías No lo entenderías Oh, por Dios No quiero entenderlo tampoco No Oh, no Ni que fuéramos doctores Oiga, doctor No Pero mostrarse eso entre los amigos Ay, bueno Aunque la verdad Les confieso No me miren raro Entre mujeres no es común eso Más o menos Más o menos Bueno, sí Creo que sí No precisamente mostrarse fotos de las partes Pero sí de otras cosas Como Mandarse en fotos en ropa interior o algo así Entre mujeres sí es más normal Ellas se mandan las boas Chale Pues yo no hago eso Ni mis amigas tampoco